¿Quieres perder grasa y sobre todo grasa abdominal? Pues hoy día te voy a enseñar a hacer estos crepes de espinacas pero que no tiene nada de carbohidratos. Ahora, si eres una persona que quiere ganar masa muscular, pues también tengo esta otra opción. Estos crepes de espinacas sí tienen carbohidratos. Y bueno, comencemos de una vez con la preparación. Para esto vamos a necesitar obviamente la espinaca, un par de huevos y un poco de avena. O sea, en este vaso de la licuadora voy a poner los ingredientes que no tienen carbohidratos. En cambio, en este sí. Pero vamos a utilizar los mismos ingredientes. Para cada vaso, tres huevos enteros. Este va a tener carbohidratos y este no. Dos. Vamos con este. Pasamos con la espinaca. Un puño para cada uno. Más o menos así, bien generoso. Un poco de sal. A este le vamos a agregar un tercio de taza de avena. También puedes utilizar harina de maíz o en todo caso harina integral. Con este vamos a comenzar. Pasamos con este. Pasamos con este. Ahí están los dos. Primero voy a comenzar con este que tiene carbohidratos. Esto lo voy a dejar reposando por un momento. Aquí está también la sartén. Le voy a echar un poquito de aceite de coco. Para que ustedes lo vean ya, para que no piensen que les estoy mintiendo con la receta. No, no, no. Para nada. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a esperar a que caliente esto. Tiene que estar la sartén bien caliente para que salgan perfectos. Todavía falta. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Echamos un poco y hacemos estos movimientos circulares. Así, así. Que cubra todo, que cubra todo. De aquí nos debe de salir aproximadamente 4 crepes. Quiero que vean cómo se va cocinando. Se empieza a secar por encima. Y es porque también está con el fuego fuerte, ¿no? Pero hay que estar chequeándolo en todo momento. Miren las orillas cómo se empieza a levantar. Tampoco se está pegando. Por si acaso, la marca de mi sartén es Tramontina. Lo vamos a voltear. Te puedes ayudar con las manos o con la espátula. Yo lo voy a hacer con las manos porque es más práctico para mí. ¿Ve? Le damos 2 minutos más y lo retiramos. Este poco lo voy a hacer en esta sartén para avanzar más rápido. Porque si no, me voy a demorar bastante. A la estufa. Hay que mover esto. Recuerden que aquí no hay nada de carbohidratos. Hay que hacerlo con cuidado también. Ya está. Vamos a bajar esto porque se tiene que cocinar a fuego bien bajito. Para que salgan porque si no, se te van a romper. Si es posible, lo vamos a tapar esto. Así. Con cuidado hay que voltearlo. ¿Ves? 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 Ya está. ¿Han visto? ¿Cómo es que lo he volteado rápido? Va saliendo uno. Ahora vamos por el segundo. Bueno, el segundo está cocinándose. Y vamos por el tercero. También nos tiene que salir 4. La mezcla de esta es un poco más suelta que la otra. Lo tapamos. Por encima ya está seco. Eso quiere decir que ya está listo para voltear. Pero primero voy a reservar esto. Aquí está el segundo. Solo hay poquito nomás. Ya no se alcanza el menos por aquí. Por este lado están las fajitas, bueno, los crepes que tienen carbohidratos. Y la consistencia o más bien la masa de esto es muy distinto a esto. Porque recuerden que esto no tiene lo que es avena. Por eso que esto se ve mucho mejor y son más manejables. Miren, me salieron 5. 1, 2, a ver, 3, 4, 5. De estos también me salieron 5, pero uno salió este porte. O sea, bien chiquito. 1, 2, 3, 4, 5. Pero como ustedes verán, estos crepes también son manejables. Miren. Y eso que no tiene avena. Pero obviamente que siempre este va a ser más fuerte que este. Por la avena más que todo. A ver, el total de calorías de todo esto es de 420. En cambio, todo esto solo tiene 240 calorías. O sea que si tú quieres perder grasa, podrías optar por este lado. Ahora, si quieres ganar masa muscular, también puedes optar por este lado. Pero aún sigue siendo bajo en calorías estos crepes. Yo te recomendaría que a esto le agregues un poquito de palta, también queso. También le puedes agregar más proteína. En este caso puede ser pollo, puede ser atún o puede ser más huevos. Bueno, ya dependiendo de cada persona. Aquí, para las personas que quieren perder grasa y van a comer estos crepes, les recomiendo que le agreguen más proteína. Porque recuerden que estos crepes solo tienen lo que es proteína y grasas. Pero la cantidad de proteína que tienen estos crepes es muy poco. Por eso te recomiendo que le agregues un poco más de proteína. En este caso, tú puedes escoger la proteína que tú más quieras. Ahora, si tú quieres, te lo comes todo esto. Como verán, son cinco. O en todo caso, lo que puedes hacer para controlar tus ingestas de carbohidratos es consumir solo la mitad en el desayuno o en el almuerzo. Y la otra mitad te lo guardas para la cena. De igual manera con esto. Ya, si quieres, te lo comes todo junto. Porque recuerda que tiene pocas calorías. Ahora, si lo quieres dividir, también lo puedes hacer. Te comerías dos para el almuerzo y dos o tres para la cena. Y si lo quieres guardar en tu nevera, trata que no le entre nada de aire. O sea, bien tapadito. Entonces, como ustedes verán, les estoy dejando dos opciones. Una es que tiene carbohidrato, proteína y grasas. Y la otra solo tiene lo que es proteínas y grasas. Nada más. Claro, tiene un poquito de espinacas, pero prácticamente eso no suma en nada. Más bien, la espinaca te estaría dando vitaminas y minerales. También lo que podrías hacer es agregarle un guiso de verduras, un guiso de carne. Y esto sería un desayuno completo o en todo caso, un almuerzo completo. Así es que espero que hagan esta receta en casa. Y si eres una persona que quiere perder grasa, pues optarías por estos crepes, ¿no? Que no tienen carbohidratos. Y si eres una persona que quiere ganar masa muscular, pues por estos. Pero como les he dicho, auméntele un poquito más de proteína o en todo caso también grasas. Y para las personas que quieren perder grasa, también pueden agregarle más proteína y quizás una pequeña fuente de grasa, ¿no? Puede ser palta. Incluso puedes consumir un poquito de queso crema. Porque no te va a hacer daño. Así es que no te preocupes. Tú tienes que comer sano, pero también tiene que ser rico tu comida. Porque si tú comes sano y a la vez es feo, te vas a aburrir tarde o temprano. Y si tú quieres que esta dieta, pues sea permanente, trata de incluir alimentos que sean saludables, pero que sean ricos. En este caso, yo lo voy a consumir con queso. Le voy a poner lo que es un poquito de queso, pero frito. Lo voy a poner por encima. Y ahí le voy a agregar un poquito de pollo desmenuzado. Bueno, yo me despido y espero que hagan la receta. Y si lo haces, por favor, no te olvides de colgar tu foto en los comentarios para que lo compartas con todos nosotros. Y como siempre, para mí fue un gusto estar con ustedes y sobre todo compartirles esta rica receta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.